Vaya, siguiente pareja por favor, el millonario con el bombón asesino Ok, millonario y bombón asesino, ya saben como es Cambio por favor, la mujer acá, el hombre allá Ok Ay mi espalda No te voy a hacer esto por la cadena ni la corbata Seguro Vale Ok, listos ¿Listos? Ya Este millonario si sabe Este millonario si sabe Para arriba, para arriba, para arriba, no se ría No, no, no se va a mover la mano, no, 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 no se va a mover la mano, meter la mano no Espera Espera Yo solo lo estoy observando, pueden agarrar de esto, pueden agarrar de esto, pueden agarrar de esto, sobran dos, acuérdense Ay, 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 casi, casi, casi Espera, 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 espera Vamos a ver si ahora sí le sale tiene dos minutos si a los tres minutos si a los tres minutos no lo logran pasamos a la siguiente pared si a los tres minutos siga, siga, siga nos vamos a dar a ver si termina la pirámide ya van cerca, ya van cerca miren pues, ahí ya ah, ok ahora si descalificados por el momento, por el momento porque no sabemos si puede salir otra pareja de brutos ok tres minutos con diez y no lo lograron vamos a ver vamos a ver comienza ahora aquí sobran, aquí sobran vele, vele, que aquí sobran no, no se vale la mano no digo que están haciendo dos, sin mano, sin mano con la boca no, no son tan brutos menos, menos, menos que los otros ok, vamos a ver están a punto de completarla ok, entonces comenzamos resaga y regrese resaga y regrese tres minutos con diez tres minutos con diez el récord de los demás y no lo lograron si no nos vamos a un empate si llegan los tres minutos con diez y no termina nos vamos a un empate con la pareja del millonario es que lo suelta antes ok, vamos a ver si hoy logran completar la misión viene la parte difícil los de arriba ahí es donde ahí es la encuesta uy, uy, uy otra vez, otra vez otra vez todavía tienen tiempo tienen un minuto a ver si vamos ay, ay, ay están a punto de empatar ay, ay, ay que hay más que hay más que hay más les quedan quince segundos diez segundos nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno tiempo ok empatan con el equipo del millonario y el bombón asesino así que todavía no están descalificados después nos vamos al desempañar tres diez y no completaron ok, ahora vamos con las parejas de la ojo de gato y el vaquero ok comenzamos a la cuenta de tres uno dos tres y Si ya uno queda sobre el otro, ahí sí hay que repetir. Ok, lo lograron. Eso, con una nariz que tiene, que se maneja. El otro lo dejaban muy a los días. El otro lo dejaban muy a los días, el de Paca hizo. Léanle que todavía pueden seguir. Ay, 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 ay. ¡Borrelo de este, regalo! ¡Este está arriba! ¡Qué cachete, tapo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi, casi lo completan! ¡Cachete, la boca no se ve! ¡No, no te crees! ¡Borre, la cachete! ¡No se ve, no se ve! ¡Ay, ay, ay! Ok, casi, casi. ¿Logran la misión? Si mi prima puede, ¿cómo no voy a poder yo? Y vamos a ver si el último les queda. ¡Despacio, despacio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tiempo! ¡1, 44! Ok. ¡1, 44! ¡Bye! Entonces... ¿Qué le dice? El millonario, ya se fijó, vale, hijo. Así tiene que serlo. Ok, ahora vamos con el desempate entre la pareja del millonario y la pareja de... El salvavidas. El salvavidas. Va a tener millonario. ¿No entiendes? Ajá. Ahí tengamos. Tienen que empezar de allá para acá, porque si empiezan de aquí para allá, los de acá les estorban para pasar allá. Usen la cabeza un poquito. Ok. ¡Vamos! A la cuenta... ¡Vamos, vamos, vamos! A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sí, ya, no, muy lejos, muy lejos. Están yendo muy lejos. No es necesario irse hasta allá, déjame darme espacio en la línea blanca. Digo, la línea ya están. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vaya, siga, siga. Eso. Dele, 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 dele. Vamos, vamos, vichos, después. Dele, dele. Vamos. Vamos, millonarios. Vamos, bombón. Vamos, vamos. Arriba hasta aquí. Arriba, por allá, allá. Hasta allá, hasta allá. Despacho, despacho, seguro. Eso, eso, vamos. Si mi prima pudo, ¿por qué no voy a poder yo de eso al millonario? No, no le vas a poner al otro paso. Ay, 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 a empezar de nuevo, empezar de nuevo. Ya queda uno sobre el otro. Si queda uno sobre el otro a empezar. Va un minuto, todavía puede. Ya, y no más, y no más, y no más. Ahora empieza la parte difícil. La segunda planta. Hasta allá, hasta allá. Ahí. Otro, otro. Hasta allá, más allá. Ay, casi, casi. Un poquito, un poquito. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Despacho, despacho. Tienen tiempo todavía. Tienen tiempo, tienen tiempo. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Bien, bien. Otro más. Hasta arriba y hasta allá. Hasta arriba y hasta allá. Hasta allá, hasta allá. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Eso, eso. Ahí, ahí. Otro, otro, otro más. Vamos, vamos. Una más. Ahí.